¡Hola chicos! Vamos a hacer panqueques Es en español también Vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Panqueques en español Tortitas americanas Tortitas americanas Buenos días, hemos encontrado en España bueno, en inglés se llama pancakes en español tortitas no, le dicen panqueques ¿no? No, pancakes Bueno, ya escucho no parecen panqueques, pero bueno a Camila le encantan, a los niños les encantan y tuve una idea Camila es muy raro que desayune, mira desde pequeño el desayuno siempre ha sido lo más difícil, el doctor me decía dale batidos, dale batidos con vitaminas para que le sustente como que fuera una comida entera y tal, pero me las he ingeniado y una manera que a él le encante con hacer que desayune es, bueno los panqueques pero los hacemos de colores así que les vamos a enseñar como se hacen, de manera divertida saludable y un buen desayuno para la familia así que disfrútenlo y mi querido marido ya colocó las piezas, al parecer quieren siete colores vamos a ver cuánto podemos sacar por cierto, van a necesitar le llaman food coloring que es colorizante de comida y lo bueno, como había dicho la otra vez cuando hicimos la plastilina la parte de atrás te dice que colores puedes alcanzar, pero vamos a hacerlo divertido si merece, así que vamos a ver vamos a combinar los colores nosotros para saber qué colores cogemos y así más divertido bueno, van a necesitar estos que ya está todo preparado, simplemente le ponen a la leche y el colorizante de comida y ya está y esto lo pueden encontrar en el día si, es barato, normalmente cuesta como un euro, veinte céntimos así que, a disfrutarlos a ver mamá, vamos a combinar a ver mamá, vamos a combinar qué color quedó este hielo 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 a ver vamos a mover bien primero se salió rosa un poquitín más hielo uuuy pero qué pasó acá uuuy no compren las cosas en los dollars son buenos chinos es lo que pasa ya está, a ver seguimos Este salió color rosa. Este salió color rosa. Este salió color rosa. Este salió color rosa. Vamos a darle a Ian sus tres cartitas. Color azul, celeste y rojo. Venga Ian. ¿Ya le gusta Peppa Pig? ¿Está caliente? Caliente. Caliente. Soble, soble. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Está caliente o no? Soble. Sí. ¿Mamá? Venga. ¿Qué estás haciendo Peppa Pig? ¿Está caliente o no? Ajá. ¿Está caliente o no? ¿Está caliente o no? No lo hagas. ¿Está caliente o no? ¿Está caliente o no puede? Esa caliente o no. ¿Cómo son los pancakes, Less? Bien. ¿Están bien? ¿Están ricos? ¿Qué? Ahí está, ya. ¿El resultado? Confecciones de colores. ¡Gracias!